Un granjero va al pueblo, se mete en el gallinero y le dice al gallero, buenas tardes, quisiera un buen gallo que me pise a todas mis gallinas. A lo que el gallero responde, ¿cuántas gallinas tiene? 180, dice el granjero. Entonces el gallero saca una jaula con un gallo francés enorme, fibroso, la cresta parada, ojos azules y un tatuaje en el pecho de los Rolling Stones. Y le dice al granjero, tome este, este es Pilibe Lecoux, no falla. El granjero se lo lleva y a la mañana siguiente lo saca de la jaula y lo mete en el gallinero. El gallo sale corriendo, caza a la primera gallina, le echa dos, sale, agarra la segunda, le echa el primero y cuando le estaba pegando en el segundo, se queda frito. El granjero lo mira y dice, que pinche gallo que me vendieron, solamente dos gallinas y ya no pudo más. Entonces toma al gallo de la cresta y se lo lleva al gallero y le explica lo que pasó. El gallero se disculpa y le saca un gallo japonés imponente, con la cresta amarilla, ojos grises y zapatillas Nike. Y le dice al granjero, este es Nico Sumo, pruébelo y después me cuenta. El granjero se va y repite la historia. Lo suelta el gallinero. El gallo sale desesperado, se voltea a la primera gallina, agarra a la segunda, a la tercera, le hace el 69 y cuando está en la cuarta, revienta y cae muerto a la quinta gallina. El granjero enojadísimo toma al gallo del buche y se lo lleva al gallero y le reclama, este es el segundo gallo que me vendes y revienta. Entonces el gallero le saca un gallo ecuatoriano sin plumas, ojeroso, jorobado y con zapatillas de hule de llanta. Y le dice al granjero, mire señor, es lo único que me queda, se llama Alex. El granjero enojado se lo lleva pensando, ¿qué voy a hacer con este gallo zarapastroso? Pero bueno, llega, lo suelta el gallinero, el gallo sale pero loco, se pega todita a las 180 gallinas, cada una en una posición distinta. Luego pega una segunda vuelta, sale corriendo, se agarra al perro, el granjero lo toma del cuello, le pega dos palazos y lo mete en la jaula. Dice, ¿qué fenómeno este gallo? Las gallinas estupefactas con Alex, que Alex esto que coge bien rico, que el Alex es bueno, que el Alex es no sé qué, que el Alex no sé cuánto. Un jolgorio total de las gallinas. Al día siguiente lo suelta de nuevo y sale el Alex otra vez enajenado, loco, le pega dos vueltas al gallinero, agarra todo lo que tiene plumas, sale corriendo, se tira al perro, al gato, dos vacas, el granjero lo persigue, lo toma de la cresta. Le pega dos catorrazos para calmar y lo mete en la jaula. Pinche gallo, dice, qué bestia ese, a toda la granja me ha fregado el día de hoy. Al día siguiente va a buscar al gallo y encuentra la jaula rota, desarmada. Sale, pero bravísimo es el gallinero y encuentra a todas las gallinas con las pads para arriba. Echo pedazos. Afuera ve a las dos vacas echadas con la cola colorada hablando del Alex. El perro apenas podía con su alma, los cerditos flotando en el lodo suspirando y el granjero dice, no, se me escapó el gallo y me va a acabar con el ganado hasta del vecino y me va a matar. Entonces agarra al caballo y sale en busca de Alex, cabalga y cabalga, sin descanso siguiendo la pista dejada por Alex. Cabras abiertas de patas, chivos matraqueados, tortuga salida del caparazón, dos ardillas rengas, un borrego todo loco, un venado curado de morroides, una víbora usada como preservativo. Hasta que de repente a varios kilómetros ve a Alex tirado en el piso inmóvil, mientras dos buitres volaban a su alrededor en círculos. Una escena desgarradora. Entonces el granjero ve a los buitres y se da cuenta de la situación y grita, no, Alex, se me murió Alex, mi perro, mi perro, mi gallo. Al fin encuentro un gallo de verdad y se me muere. En medio del lamento, Alex, cuidadosamente abre un ojo, mira al granjero y señalando a los buitres le dice, ¡Shh! ¡Cállate! ¡Me espantas a las morenas! ¡Bien! ¡Buenazo!